Bueno, mesa que hoy nos queda grande, ¿viste? Cuando hoy somos tres... Hoy nos queda, nos falta. Nos falta. Estamos con el nido vacío. Bueno, justo el tema que viene hoy, ¿eh? Justo el que viene hoy, sí. Muy importante. De las crisis, yo te he tenido mis crisis. Sí, de las crisis. Y a los 30 fue duro. Después cuento cuando venga Lucre, pero... Claro, pero hace muy poquito. Fue hace muy poquito porque tengo 31. Claro. Pero sí, la verdad es que sí. Bueno, me va a hacer muy bien, Lucre, porque voy a enfrentar la de los 40. Muy pronto. Espero que nos dé tips. Bueno, arrancamos hoy, porque viene la primavera, uno empieza a pensar también eso, bajar calorías, cuidarse más. Llegar al verano, esa frase que es espantosa, que por suerte está desapareciendo. Pero viste, Co, que siempre te decían que tenías que caminar 10.000 pasos diarios para estar activo. Sí, no solamente para bajar de peso, sino para estar saludable. Para que sea saludable. Claro, viste que muchos de los que usan los relojes esos te cuentan los pasos y la gente trata de llegar mínimo a 10.000 pasos. Sí. Bueno, esta meta se hizo muy popular, pero hay alguien que la derribó y es la Universidad de Tulan, en Estados Unidos. Bien. ¿Por qué? Y dijo, no más gimnasios. Me encanta. No hace falta ir al gimnasio. Un nuevo estudio revela un ejercicio que quema más calorías que caminar 10.000 pasos y activa el metabolismo. ¿Cuál? Y además, lo podés hacer desde tu casa. Ah, muy bien. Si es que tenés el elemento que vamos a hacer referencia. A ver. Y es... O sea, tengo que tener, no sé, una bici. No, tenés que subir. Una escalera. 50 escalones al día reduce un 20% el riesgo de enfermedades cardíacas. Ah, muy bien. Acá tenemos una escalera, sé que lo podemos hacer en el trabajo. No solamente en tu casa, sino lo podemos hacer en el trabajo. Exacto, podrías volverlo a repetir. Pero, o sea, es subir. No es subir corriendo, en las escalinatas. Como puedas. Del parque, por ejemplo. Las escalinatas son re duras. Viste que las empezás como el trotecito y después estás con la lengua en el costado. Sí, no hay forma. 50 escalones, tampoco es un montón, ¿eh? No es un montón. Dice que si vos vivís en un edificio es hasta llegar al cuarto piso. Pero ¿todos los edificios tienen la misma cantidad de escalones? Más o menos, sí, me parece. Bueno, yo no voy a... Porque tienen la misma altura. Yo no voy a arriesgar, hay escalones, hay edificios que no están tan bien hechos. No soy especialista en escaleras. Bueno, lo que dices es que este tipo de ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca y te mejora la circulación sanguínea y por lo tanto fortalece tu corazón. Ah, miren. Entonces es muy bueno porque es una actividad que aparte la podés realizar en cualquier momento, es económica. Sí. Porque es muy fácil y es muy accesible en cualquier momento. Yo con eso estoy de acuerdo, con la que no estoy tan de acuerdo es la que sigue. Que es fortalecer los músculos. ¿Por qué no decís que no? Porque me parece que la escalera es como hacer bici. Pero me parece que para fortalecer los músculos también tenés que tener... O sea, no podés decir, bueno, chau el gimnasio porque el gimnasio justamente hace musculatura. Obvio que no. Obvio que no hay que hacer chau al gimnasio, hay que siempre ir al gimnasio o hacer una actividad física. Porque acabo trabajás con tu propio peso, pero no trabajás, no podés poner pesas, no... Para mí lo que apunta este estudio es que al menos hagas algo. Claro. Viste que si vos decís, bueno, capaz el gimnasio se puso medio caro. Voy por el ascensor. No sé si invertir ahí o llego y voy muy cargada, prefiero ir por el ascensor. No, anda, usa las escaleras. Y si no vivís en un edificio, anda a un parque y de paso estás al aire libre y también usás las escaleras. Viste que hay muchos parques, no solo el Parque Sarmiento, sino hay otros que tienen la escalerita. En el Parque de la Vida hay una escalerita que subís y bajás todas las veces que querés. ¿Que no va a ninguna parte o si no? No va a ninguna parte. O sea, tiene como una tarima cuando llegás. Ah, para hacer ejercicio. Es para hacer ejercicio nada más. ¿Tiene 50? No, tiene menos me parece. Hay que contar 50, claro, subir, bajar, subir, bajar. Bueno, está bien, es cierto, por lo menos no tenemos el músculo no sano, o sea que está ahí vago. Ah, digo, por lo menos hace algo. ¿Viste cuando te dicen al menos camina 20 minutos al día? Bueno, si te hablas de escalera, usale, no vayas por el ascensor. ¿Vos viviste en...? Yo vivo en un primer piso. Bueno. Ah, ¿no tiene escalera o sí? Tiene ascensor y escalera. Bien. No, perdón, pensé planta baja. Claro, ¿cómo no tiene escalera? No, se sube por eso, tiene escalera. Tiene escalera. ¿Y subí siempre? Y a veces cuando voy muy, muy cargada, subo por el ascensor. Y ese, yo viví en un quinto piso. ¿Y ahí qué hacías? No usaba nunca la escalera. Sí. Y yo en mis otros edificios, en los otros edificios, no es que sea propietaria, sino en los otros edificios en los que he vivido, vivía en el piso 10 y en el piso 12. Nunca iba por la escalera. Bueno, pero ahí podés hacer un combo, digamos, subí hasta el cuarto piso caminando y después tomás el ascensor en el piso. Ya se acabó de encima. Nada, estoy acortando camino. Y sí, pero es subir, no subir y bajar. No, subir. O sea, la acción de bajar, viste que... No, porque me parece que lo que te hace entrenar un poco más es el subir. El que fortalece el músculo es subir. Si hay un profe de gimnasia mirándome, por favor, no... No me corrija. No me corrija. Pero me parece que es eso. Y eso de fortalecer los huesos, también, ¿eh? Sí. Esa, me gustan los beneficios porque no la tenía. Que más pocas calorías en mucho tiempo. No sé si muchas, yo no sé si estoy tan desacuerda. Fortalece los huesos, mejora la salud cardiovascular, fortalece los músculos, es una negociación. ¿Qué otras actividades te imaginas que te ayudan a quemar calorías? ¿En la vida diaria? Sí. Correr el colectivo. Correr al clemen. Sí, sí, cuidar a un hijo de dos años te... ¿Sentadillas haces todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hay que hacerla bien porque cuando te agachas a levantarlo y la haces mal, hay la cintura. Yo tengo una amiga que decía que su niña solo se dormía cuando ella hacía sentadillas. Ah, divino. Entonces ella estaba así y hacía y hacía. Bueno, hay gente que también le pasa lo mismo con la pelota, ¿viste? Esa pelota grande que se duerme con el saltito. Pero bueno, el saltito ese, tenés que tener músculos también para soportarlo. Bueno, ir a hacer las compras y traer las bolsas con la mano, también, fuerte. Sí, sí. Bueno, son actividades que ayudan. Vuelvo a estar en contra del estudio. Para mí es necesario ir al gimnasio. Sí, no sé si ir al gimnasio. Cansar y a caminar. O sea, un deporte. Sí, y hacer un poquito de fuerza. Capaz unos botellitos con arena o algo también está bueno para ir fortaleciendo las músculos. No es que me guste el gimnasio, porque en general no engancho con el gimnasio, no voy. Pero sí algún deporte o alguna actividad. Alguna actividad. O salir a caminar con un amigo y una amiga o una amiga. Bueno, eso te lo discuto porque también dicen que cuando vas así como mucho bla, 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 uno no. Bueno, no hace falta que hablen. ¿Y pero para qué salís con un amigo? Salís sola. Y para que te haga apoyo moral. Claro, ¿cómo no? Viste que sola no salís a veces. No, uno no... Te busco por la parte de tu casa. Hay que tener... Yo tenía una amiga con la que salíamos y no sé, las dos teníamos una cantidad de excusas increíbles. O sea, una es peor que otra para salir. Hoy me duele la cabeza, hoy me duele la panza. Hoy esto, me tiran el músculo. No, no, hay que hacer algo. Bueno, cuéntenos ustedes. Estamos preguntando, ¿tenemos regalos de Backer House? Un regalazo. Porque ustedes pueden aprovecharlo hasta para cuatro personas. Ustedes participen allí, cuéntenos a dónde se irían a vivir. Ahora puede ser aprovechando... ¿Vos dónde? ¿No dijiste? No, sí, una isla chiquitita. Ah, una isla, es cierto que me habías dicho. O algún pueblito chiquitito. También me gustan mucho los pueblos. ¿Viste que dicen esos pueblos? Siempre salen esas noticias. Buscan en Italia para que ocupen el pueblo este. El pueblo desolado no. Ah. No, el pueblo desolado no. Los pueblitos chiquitos lindos, pintores. Ah, con gente. Con gente. No quiere ir a poblar tibades. Y lo turístico me parece, uno desde este lugar parece aparentemente que lo turístico siempre es buena onda. Sí. Habría que ver si están así. Sí, hay que ver, hay que ver después. Bueno, vamos a una pausa. Nos cuentan ustedes porque esto recién empieza acá. Estamos en Ciudad U y los esperamos después de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!